¡Hola cocineros! ¿Cómo están? Yo soy Nicolás Borges y bienvenidos de nuevo a Si se cocina en esta casa. Para esta semana les traigo una receta que es muy típica colombiana y se trata de las marronitas, que es plátano verde, relleno, monchicharrón y hougao. Entonces acá les dedico a la receta. 4 plátanos verdes, 3 tomates, 2 cebollas cabezonas, chicharrón cantidad necesaria, aceite cantidad necesaria. Iniciamos nuestra receta picando la cebolla finamente para con ella hacer una salsa con los tomates. Lo picamos, luego el tomate igual pequeño para hacer la salsa y esto lo ponemos a cocinar junto a la cebolla con aceite y agua. Y sazonamos. Por otro lado empezamos a pelar nuestros plátanos y lo vamos haciendo uno a uno conforme vamos fritándolos porque estos tienden a negrearse. Ponemos el plátano en el aceite caliente y lo dejamos ahí más o menos por aproximadamente 5 minutos. Y espichamos nuestro chicharrón. Esta receta originalmente se hace con tocino pero vamos a hacerlo con chicharrón para facilidad. Espichamos el plátano formando un patacón y ponemos en él la mezcla de la cebolla, el tomate, la salsa que te había dicho. Y el chicharrón y ponemos un poquito de sal y lo volvemos. Como se ve con la bolsa y formamos una bolita. Muy, 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 muy bien lo apretamos muy, muy bien y las ponemos y las armamos uno a uno. Pero tienes que tener mucho cuidado porque el plátano después de que lo saques de freír tienes que espicharlo inmediatamente o si no se endurece. Y luego lo volvemos a freír y así nos quedan nuestras marranitas. Las servimos con un poco de cebolla, de la salsa de la cebolla y el tomate. Y así nos quedan nuestras marranitas, son súper ricas. ¿Qué tal cocineros? ¿Cómo les pareció esta receta? Está súper rica de hacer. Además que es algo diferente. Entonces, nada, recuerden que voy a estar pendiente a todos sus comentarios. Y pueden seguirme en Facebook y en Instagram como arroba así se cocina en esta casa. Y ni cuqui un bajo 95. Además, en mi blog www.asisecocinanestacasa.com Pueden ir a ver todas las recetas viejas que ya tengo. Nos vemos entonces la otra semana con otra receta nueva. Y recuerden darle like y suscribirse porque tengo muchas más recetas para ustedes. Entonces, nos estamos viendo y adiós.